El rey Felipe VI visita este miércoles Pamplona El jefe del estado inaugurará el Ude Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad, que se celebra en Baluarte y luego recibirá el Colegio de Abogados, con motivo de su bicentenario así como visitará, ya por la tarde, la empresa Navarra en Torres. El rey Felipe VI visita este miércoles la comunidad foral para asistir al Ude Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad, que se celebra en Baluarte. El evento tiene el título de Menos Arquitectura, Más Ciudad, y en los actos el rey de España estará acompañado por la presidenta del gobierno de Navarra, Uxwe Barcos, el presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad, Carlos Solchaga, y el patrono fundador, Francisco Mangado. En esta ocasión, la cita tendrá como protagonista a la ciudad para reflexionar sobre nuevas formas de urbanismo desde dimensiones como la ecología, el consumo energético, la movilidad sostenible y la humanización de los espacios públicos. Entre los asistentes al Congreso estarán los escritores Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016, y de Jen Sudjik, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Madrid, el exalcalde de Barcelona y actual director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, Juan Clos, el fotógrafo Iwan Van y los arquitectos Dominique Perrault, Salvador Rueda, Farsid Moosavi, De Linda Tato, Jangel y Jaime Lerner. Este congreso organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad ha reunido desde sus inicios ha reunido 10 premios Pritzker, considerado los Nobel de la Arquitectura, y sitúa a Pamplona como la capital española del debate y la reflexión sobre la ciudad y su futuro. Tras la inauguración del Congreso, el rey recibirá en el mismo Palacio de Congresos, a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de la Ciudad, con motivo del bicentenario de la fundación de la entidad. Ya por la tarde, sobre las 16.30 horas, Felipe VI visitará las instalaciones de la empresa Antorres, líder internacional en automatización de procesos industriales y con sede Antorres de Elors, consejo que pertenece al municipio de Noain, Valle de Elors, Noain, Elortsibar, a 10 kilómetros de la capital navarra. ¡Suscríbete al canal!